El pacto de ARIA que lidera el alcalde socialista Alfredo Villalba con el apoyo de los cuatro concejales de Compromiso por ARIA de Chacidad Sinís y un concejal de Nueva Canaria se tambalea. En este caso a Alfredo Villalba en más de dos ocasiones se le ha propuesto sentarnos para reeditar el acuerdo por estos incumplimientos reiterados y no tenemos respuesta. De hecho aquí tengo un mensaje en el que el 5 de junio se le traslada que no vamos a estar en la rueda de prensa que se iba a dar por el año de gobierno porque nuestro comité en consenso y viendo todas las deslealtades que ha habido desde el inicio no les vamos a presentar y lo vuelvo a invitar a sentarnos para reeditar este acuerdo. Las causas que expone la líder de Compromiso por ARIA son varias deslealtades por parte del PSOE. Ha habido una falta de lealtad y transparencia en temas importantes. Evidentemente hay muchos casos, como dices, que son del día a día que puedes tener derroces pero hay temas de calado. Como por ejemplo, no es normal ni es de recibo que Compromiso por ARIA se entere por los medios de comunicación, en este caso porque Domingo Ceja nos comunique que va a haber una asamblea del consorcio y el alcalde no se presente. Puso otro ejemplo de deslealtad. El cambio de abogado en el pleito de la Cueva de los Verdes sin contar con Compromiso por ARIA o negarse a pagar los billetes de avión por trasladarse Chasinís a una reunión con autoridades regionales para resolver temas de ARIA. Le recuerdo que somos socios de gobierno, a diferencia de Don Boto, que yo llevo relaciones institucionales, por lo tanto no creo que cada vez que me quiera mover para hablar con un consejero, senador o un cargo público para traer cosas para ARIA, le tenga que pedir permiso. Entonces, independientemente de si lo sabía o no, ¿usted cree que es un argumento de peso para decir que no se pagan esos billetes y que no podemos ir a buscar soluciones al Parlamento de Canarias? NIS confesó que no existe comunicación con el alcalde. Ya le digo yo que Compromiso por ARIA va a seguir. Tenemos un equipo de, no solamente de grandes trabajadores, sino de grandes personas, que creo que es lo que hace falta en la política. Yo le digo que cuando nos reunimos en el comité, todavía no me lo creo, francamente. O sea, yo miro y no me lo creo, cómo podemos tener ese equipo de calidad humana que representa Compromiso por ARIA. La que fuera alcaldesa de ARIA negó que hubiera discrepancias en el seno de Compromiso por ARIA y no negó que si finalmente se descuelga del pacto con el PSOE, su partido tiene todo el derecho del mundo a buscar alternativas de gobierno al actual alcalde socialista. Nosotros estamos en Compromiso por ARIA, está ahora mismo en una situación en la que, como he dicho, estamos dispuestos a sentarnos para reeditar este acuerdo. La mayoría de nosotros pactamos con el PSOE, por lo que he dicho antes, representamos a la mayor parte de la población. En el caso de que esto no suceda y tomamos la decisión, que no hay nada tomado de retirarnos, está en su legítimo derecho de conformar una mayoría. Nosotros ahora mismo no hemos hablado con ninguna formación política para hacer un gobierno. La teniente alcalde de ARIA negó reuniones con las fuerzas políticas de la oposición hasta ahora. En cualquier caso, en el norte se da por roto el pacto con el PSOE, noticia que se dará en los próximos días tras la festividad de San Juan.